¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así es mi querida, y tú dices termina la semana y esta pobre amiga terminó con su vida Y no es chiste, estamos hablando de un suicidio Y es que una mujer se suicida porque tenía más de 50 orgasmos diarios ¿Puedes creerlo? Sí, o sea la entiendo No, yo no, yo no lo puedo creer ¿50 orgasmos diarios? ¿Puedes creerlo? Diario Se quería morir ¿Cómo dijo? Y de hecho se murió Pobre ¿Pero por lo que no? Sí, pues de 39 años Molanen se llamaba Bueno, se llamaba A unos que le dan tanto y otros tampoco 39 años fue encontrada muerta en su casa en Spring Hill, Florida En un aparente suicidio Y es que la mujer sufría un trastorno de la excitación genital persistente Durante más de una década y media Incluso llegó a sentir al inicio de su enfermedad más de 50 orgasmos diarios Pero impresionante Pero, ay, que terrible No está claro cómo ni cuándo murió Pero la oficina del sheriff del condado de Hernando respondió a una llamada de suicidio en la noche del sábado Y dos de sus amigos lo confirmaron El asunto es que en el periódico de Tampa Bay Times Había publicado un perfil de ella solo una semana antes en el cual se hablaba de su trastorno Y ella había comentado lo siguiente Yo tenía una vida diferente antes de esta enfermedad Y antes de que ella me atacara, por supuesto Estoy aterrorizada y no consigo descanso Me encantaba la vida, pero me ha destruido Esto no es vivir A diferencia de lo que muchos pensaran ¡Ay, qué maravilla! 50 orgasmos diarios, imagínate ¿Cuánto placer habrá sentido esta mujer? Pues no La tenía absolutamente trastornada Con una vida destruida y aterrorizada Porque no podía hacer otra cosa durante el día que no fuese Tener orgasmos Masturbarse ¿Cómo? Masturbarse Ah, no es que venían solo los orgasmos No Ella los buscaba Tenía un trastorno de la excitación Excitación permanente Tenía que acudir a la autogestión Oye, espérate, ¿y cómo murió? Para obtener Espérate, espérate, ¿y cómo murió? No se sabe todavía, está... Está... Oye, ya, no se me guía No se sabe exactamente No lo detalla, digamos, la noticia en este diario No lo detalla Porque hay historias de mujeres que se autosatisfacen y mueren en el acto, digamos Ah, ya, no, parece que ella quiso acabar con su vida porque no aguantaba ¿Quiso qué? Acabar con su vida Oye, la única forma en la que encontraba un poco de alivio Era masturbándose durante horas Algo que por supuesto la llenaba de vergüenza Y a pesar de que tenía aspiraciones de trabajar como traductora Porque esta joven hablaba... Bueno, digo joven, 39 años, por supuesto que era joven Hablaba francés, alemán, español Pero no... Quería trabajar como traductora Su condición no se lo permitía Porque tenía que hacer frente a las exigencias físicas Escucha lo que dice De su enfermedad Escucha lo que dice ¿Qué dijiste? Ay... Era maestra en lengua Cáchate las cosas que uno tiene que andar transparentando aquí Qué horror Oye, pero... Bueno, ella dejó de trabajar en el año 1999 Y comenzó a pasar la mayor parte del tiempo en su dormitorio Pues haciendo de la suya Pobre, igual es una tragedia Es una tragedia griega Terror Y que da risa porque... Voy a cambiar de tema mejor Sí, sí, hoy día no... Un poquitito de agua, por favor Oye, el diario soychile.cl el día de hoy Destaca una noticia formidable Que solamente nos puede pasar a nosotros ¿Qué pasó? Que el diario Il Mondo de Italia dice Un diario italiano usó la foto de Kramer en una nota sobre Piñera ¿Qué? Sí ¡Ay, no! Kramer vestido de Piñera, por supuesto No, querido Ayer el periódico Il Mondo confundió al presidente con el humorista Caracterizado El artículo fue publicado el 30 de agosto Y trata sobre la próxima cumbre entre la Unión Europea Y las naciones latinoamericanas Que se realizará en enero del 2013 En Santiago, Santiago No En las redes sociales festinan con la insólita confusión Yo no sé si se logra ver ahí Sí, se logra Por la que todo es Sebastián Ahí está, Sebastián Transparente, único, sano Ahí tenemos imágenes de la película de Stefan Kramer Donde sale caracterizando justamente a Sebastián Piñera el presidente Las innumerables imitaciones de Stefan Kramer al presidente Sebastián Piñera Confundieron al equipo periodístico de un diario italiano Que usó una foto del imitador para graficar una noticia sobre el mandatario La nota fue publicada, como les decía, a finales de agosto en el Il Mondo El diario Il Mondo Y trata sobre la próxima cumbre La foto sale un serio Kramer leyendo un documento Con la chaqueta roja de gobierno que se usó durante el periodo de reconstrucción Lo curioso es que la nota aún no ha sido modificada en el portal Y en las redes sociales festinan de lo lindo con insólita confusión Las redes sociales hicieron una parrilla Pero me imagino Del diario Il Mondo que se confundió Dijo, ups, son tan parecidos que finalmente Los italianos entonces también son un poco rigurosos a la hora de investigar De poner las noticias Un chileno ¿Te imaginas? Mentira Oye, ya tienes regalos de Navidad Regalos para el amigo secreto, para la familia Ya, todo listo No, mentira Te diré que yo ya tengo algunos listos ¿El mío? Los de, el ítem mujeres lo tengo listo Pero hay otros ítems hombres que me faltan Encontramos en Patronato ofertas increíbles Los mejores regalos Los más variados, los más entretenidos, creativos y originales Por 10 mil pesos y menos O sea, de 10 mil para abajo usted puede hacer, bueno, su agosto en diciembre Para esta Navidad, así que no se pierda la siguiente Suscríbete La apuesto a que más de alguna vez ha abierto su closet y se ha preguntado ¿Qué me pongo? Pero no queremos que se complique Por eso fuimos directamente al barrio Patronato A buscar cositas bonitas que le pueda pedir al viejito pascuero Y es que en este sector es la picada típica de quienes buscan las 3B Bueno, bonito y barato Y con 10 luquitas créame que hace maravillas Así que tome papel y lápiz y presta atención a los datos que Mujeres Primero tiene para usted Nuestra primera parada se llama New Fashion, donde encontrará la mejor pinta para sus hijas jóvenes y adolescentes Hay poleras y pantalones de variados colores y tipos Y si quieres saber de precios, aquí se vestirá desde los 1.000 hasta los 3.990 Si escuchó bien, 3.990 Y es lo más caro que encontrará, para no creerlo, ¿verdad? También tenemos acá un vestido a 2.990 Y lo llevan hasta las niñas de entre 22 y 23 años Acá tenemos una sudadera Que la llevan más las lolitas de 15 y 16 Esta vale 1.990 La tradicional bombacha A 1.990, variedad en colores Estampados Tenemos las calzas, las tradicionales a 1.990 También variedad en colores Y talla estándar La bombacha más larga Que también sale 2.990 En Infocha Te Puedo ofrecer tenía por menos de 10.000 pesos Y si la idea es mostrar la pierna Este fabuloso jumper lo puede encontrar a 3.990 Ahora, si los gustos van más por lo tradicional Puede obtener este conjunto a tan solo 4.980 Pero si busca algo más livianito Puede probarse esta falda o peto a tan solo 3.990 Ve que en patronato encontramos de todo Así que saquemos la calculadora Y les cuento que por 7.970 Podrá ser la envidiada de la cuadra Y si encuentra que ya no tiene la edad para lucir esas prendas No se preocupe Se viene un dato que le queda con manillo al dedo Opeta es navideña Esta polera que sale 5.990 Que es una poliviscosa Que va de la talla S hasta la doble XL Esta blusa, chaqueta De la talla S hasta la 54 Y estiliza cualquier cantidad del modelo Desde 8.990 Esta blusa puede ser suya por 9.990 Y si quiere combinarlo con el pantalón Lo podrá comprar también al mismo precio Y lo mejor es que son productos nacionales Porque como dicen por ahí, si el chileno es bueno Como estos zapatos del kiosco francés Tres modelos distintos 9.900 pesos vale Empetate Gamusa Nobook Y lo otro que tengo en oferta de esta zapatilla Que es imitación cuero Sale muy buena Y vale 7.990 Todos los colores Todo eso es lo que está acá En plataforma que se usa bastante 7.990 Todos los modelos A ese modelo este también Lo llevan bastante Después tenemos este modelo Que es el más económico 4.990 Esta 5.990 Cualquiera de este modelo de acá En tres colores Pero todo lo anterior No sería nada sin los accesorios Por eso En nuestra última parada Llegamos a fiesta Ubicada en Dardignac 401 Con precios desde los 250 pesos Tenemos pareo De algodón Ancho Que el valor de comercial Al por mayor Sale 900 Y al detalle Le sale 2.000 Carteras de fiesta Que usted las puede encontrar Precio mucho más subido Nosotros las tenemos 6.500 Collares De mostacillas Que el valor de cada uno Es 2.000 pesos Pulseras de flúor Que es lo que está de moda Para Lola Cada una A mil pesos Pulseras de acrílico Cada una le sale mil pesos Metálicas 1.500 pesos Juego completo Así que ya lo sabe Aproveche las ofertas Imperdibles Ya que no tendrá excusas Porque el Metro Patronato La deja a pasos De este verdadero Paraíso para las chicas Anímese y prepare su carta Para el viejito pascuero Ay que bueno Los gatitos Y usted que está ahí En la casa Yo le pregunto Vive su vida apasionada Y espontáneamente Si es así Es porque es una chica Así es Tú también puedes agatizar Tu mundo Con los colores y aromas Que tenemos para ti Por ejemplo Love, love Que me encanta Flor Imagina Gotas de color Ulala Besos Y esta nueva edición Para la colección Digamos primavera Que se llama Flor Manía Aquí está Tu te puedes hacer fans En nuestro Facebook Agatha Ruiz de la Prada Chile Podrás participar Para ser La super fan De Agatha Ruiz de la Prada 2012 Y ganar Un año de perfumes Gratis para ti Llena de amor A quienes más Quieres con Agatha Ruiz de la Prada Perfumes Colecciónalos Ya lo sabes Y regálalos Agatha Ruiz de la Prada Ya está aquí con nosotros Me voy a poner perfumos Haciéndonos sentir Que los aromas pueden transformarlo Ay, es que hay que perfumarse Para recibir a los galanes Llegaron los minos Llegaron los minos Un aplauso Para nuestro invitado Pero no lo vamos a presentar No lo vamos a presentar No, porque me dice Que nos va a dar una nota ¿Cuándo? Tenemos que ir con cuchara Ya, vámonos para atrás Un segundito Ya, vámonos para atrás Un segundito Oye Llegaron los minos Pero, ah, pero si ya lo estamos viendo Aquí está con nosotros Caramba Ahí está Caramba, caramba, caramba Andrés Pozo nos acompaña Esta mañana a tomar desayunas Lo recibimos con un fuerte aplauso Actuó reconocido Usted lo habrá visto seguramente En Infiltradas Mujeres de Lujo Mujeres de Lujo Mala Gondú Y en esta última de TVN En... Aquí mando yo No, en aquí mando yo también También Hace 11 horas de día La del vino ¿Cómo es el nombre? Ay, con los años Te ponés más rico Como el vino Como el vino Esa Como el vino Como el vino Reserva de familia Reserva de familia La del vino La del vino Muy fuerte Una violación Un traficante Muy temprano Muy temprano Pero bien Por suerte no te encontraste Con la amiga esta De la que estábamos comentando Oye, sí Qué triste, ¿no? Qué triste Qué pena su vida Tengo una duda ¿Era soltera? Bueno, ojalá Era soltera, sí Porque si no el pobre Si no el marido andaba así No sé si se lo hubiese podido Tampoco ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido Muy bien Feliz Encantado De la vida Gracias por el bravo Estos horarios No mucho No mucho, ¿cierto? No, soy medio Medio Dormilón Ya, remolón Bueno, nuestro desayuno Nuestro desayuno Oye, los que invitan Me están tomando desayuno Para que usted pueda comer Yo también Yo también Una nota de Fred Porque nuestro Fred redondo Nuestro pequeño redondo Siempre está ahí Donde están los eventos especiales Donde está la gente famosa Donde están los mejores looks Ayer fue a la inauguración De Inedit Un festival de cortometraje En el Café de las Artes Vamos a ver una nota Con respecto a lo que opinó De los famosos Que tuvieron la dignidad Que tuvieron la valentía De enfrentarse a Fred redondo Me amo Bonjour Hoy estamos en el teatro En el Café de las Artes Donde se inaugura El festival de documentales Inedit Es un evento Muy underground Es decir Con una boda Seguramente muy alternativa Y muy cool Gracias Así que vamos a ver Cómo es en Santiago Un evento de esta categoría Estoy con Patti Lopez Hola Hola, ¿cómo estás? Bien y tuño Bien Hoy día no estamos en un evento Muy glamuroso, ¿no? Es más bien rockero, musical Diverso Para un evento así ¿Cuánto tiempo necesita para prepararte? ¿Lo pensaste mucho? ¿O muy así? Un poco Creo que tenía que haber Un elemento rockero en el look Que son los zapatos En mi caso La bailarina Con el animal print Y sobre todo La tacha Que se ve bien Que pinca El revival punky Que ha vuelto A mí lo que me gusta mucho La camisa de seda La chaqueta de jeans Para dar el toque cool Y el anillo Este anillo Es muy precioso Me parece como que es un mundo Así de fantasía Sí Es muy bonito Sí, sabe Parece un poco El pequeño principio, ¿no? Un poquito Sí, sí Es como todo el mundo Que tengo en mi cabeza Y ahora Nuestra colaboradora Nos entrega El bolso Que es una super pieza Estos son los bolsos típicos de México, ¿no? Sí Sí ¿Lo compraste ahí? Una amiga los trae Sí, sí Una amiga Y trajo Y me parece genial Porque más como una mallita de feria antigua Sí Sí Porque siempre Lo mexicano Y lo reciclado que hay La virgen Y hay una cosa super chora Que ya he visto Se puede comprar las virgen Por separado Y también con lentejuela Pero después se cose Por la jaqueta de jeans atrás Como para ti Ir poco a poco Un elemento Sí Tiene falta la nariz roja Bueno, te voy a dejar ahí Antes que empiece Muchas gracias Un encanto de nuevo Hola, ¿cómo estás? Nos vemos de nuevo Quería preguntarte Mira, yo he visto este evento Como estoy explicando un poco Para la gente que entienda Es algo un poco alternativo La verdad Salí así hoy día A la mañana de mi casa Pero estoy maquillado Porque estaba grabando Ah, vale Sí Entonces llegué como arregladita Arregladita Pero así Sin quererlo Sin quererlo Un look Yo veo generalmente Que es como una mezcla Siempre como rockera Casual Un poco hippie Dentro de algo bohemia Y Pero siempre hay cuatro Que la jaqueta de cuero Esto es la jaqueta de cuero Es lo que yo veo No es la misma de la otra vez No, no es la misma Y da Pero esto da el toque rockero Ah, puede ser Sí Pero después todo lo demás Además La camiseta con las pequeñas flores El pantalón Súper trabajado Es de seda que se usa ahora Sí La seda que es natural Y con las zapatillas Esto es su Estos tiros de pantalón Yo tengo ahora también Un pantalón dorado así Ah, muy bien Sí Es como súper incómodo Pero cómodo de un lado A mí me gustan Y esto de acuerdo que da un toque Esto El toque en bohemia Los pantalón así Cagado Bueno Muchas gracias Ya, ¿no? Un beso pronto Gracias Ahora tenemos Estoy con un artista Un cantante No conozco el grupo Porque vengo de llegar Y soy fatal con la música De manera general Yo imagino por el look Que debe ser algo rockero Casi un poco punky No sé Dicen que es post-punk Yo soy Yogi Alvarado De los Emociones Clandestinas Una banda ya legendaria 25 años de rock and roll Con algunos mega éxitos Como el nuevo estilo de baile Para que te lo busques Y lo bailes Voy a mirar Voy a explicar un poco En dos frames Que es un look de rockero Que generalmente El look rockero Tenemos las camisetas Siempre que tiene un logo delante Un dibujo Algo Transmite o no Transmite un mensaje Generalmente Lo militar Es siempre algo Que pertenece al look De los rockeros Es verdad Porque son tela práctica No hay que plancharse En sucia Da igual Se rompe Es mejor cuando está roto Y es más cool Y después Inevitable Los jeans Y las zapatillas Súper simple Muchas gracias Listo Gracias a ti Que te vaya bien Disfrute ahí Lo vamos a mirar nosotros también Gracias Chao Este es un look muy caótico Demasiada información El error cometido mezclado Todas las tendencias En un mismo look Tenemos Las botas de cowboy Las panties Fluor Con encaje El vestido de inspiración romántico Y un frac Vintage Militar El colmo Este trozo de tela negra Perdido en la masa De colores y volumen Bien Mire antes un poco tu look Porque estoy intentando Encontrar Quien es el hombre chileno Que se atreve A tener un look Más americano O más francés Es decir Estar como un look distinguido Pero arriesgado A nivel de los colores Esto es un look muy Que un hombre puede llevar Elegante Como llevar algo Sin tener que venir Con un traje negro Que es muy foam Y aquí tenemos Este La chaqueta azul marina De algodón El pantalón De gabardina Con los colores fuertes Él lo tiene en verde Existe también en rojo En naranjado Son muy bonitos Un pequeño cinturón Muy clásico Y la camisa Muy clásica Es decir Es algo muy sport Muy inglés Muy americano Bastante clásico A lo final Pero que en Chile No se arriesga La gente a llevar ¿Cuál es tu opinión Cuando tu ves que la gente No se atreve con esto O te mira raro O no? Claro, lo mismo Pero la gente No se atreve mucho Todos prefieren Ser como todos los demás No más Sí Y tu ropa La elige tú La elige tu madre Tu novia La elijo yo Vamos a ver Un pequeño detalle Que he visto Cuando se ha movido El reloj Súper bonito Y estos son los colores De temporada Que hay que atreverse Para los hombres Muchas gracias Aquí estamos Con una típica pareja chilena Para mí Los dos están De negro ¿Qué pasa con Chile Y el negro? ¿Por qué siempre sale negro? No, no, no Yo en el día me visto de rojo Ah, de día de rojo Y en la noche Me visto de negro Me encanta vestirme de negro Solamente en la noche Por un tema de la noche La oscuridad Lo bonito Pero en el día de rojo Blanco y amarillo Son mis colores Ah, vale Fuerza, fuerte Sí, también te quiero ver de día Sí Veme, veme ¿Y tú le sigues de día También con los colores o no? No, yo le doy al negro Porque bueno Acaba de tener guagua Entonces es como Un color que Una excusa Sí Esto es válido Válido Ella elige toda la ropa Yo trato de ponerme Algo distinto Pero no puedo Entonces ella No, absolutamente nada Entonces ella me Yo quería venir Con un abrigo largo Blanco Y ella dijo que no ¿Cómo venir con un abrigo blanco Si es cine Y el cine quiere ir de negro? Bien Yo escojo Pero no el conjunto No lo obligo a ponerse el conjunto Pero yo digo que esta camisa me encanta Es una camisa preciosa Como con un súper buen corte Y además la tela es como Es como rica de tocar Rica de tocar Rica de tocar Entonces si sale conmigo Si sale conmigo te ponemos la camisa Y no Me encantan los pantalones También sin Sara Ponte los pantalones Bueno los zapatos total Eso me encanta Me encanta Y te gusta que tenga un cinturón blanco vestido de negro Mira ese es el detalle Ese es el detalle Es que era el cinturón o el abrigo blanco que quería ponerse Así que dejaste vale Entonces le dije pues echa el cinturón Si pero bueno Por lo menos Estoy completamente de negro Y si queríamos salvarte Podemos decir que el cinturón Van con la pequeña perlita La pequeña perlita Que lo calculo mucho Está todo pensado Así que hoy tú le das una buena nota a tu marido Para haber salido así Si las chaquetas necesitan Bueno muchas gracias a los dos Un gusto Que lo pasen bien Gracias Chao Gracias Hasta pronto Hasta luego Gracias Saludos a Antonella Un saludo muy grande a Antonella Saludos a Antonella Te veía muy bien en la teletona Antonella Muy guapa Antonella Un saludo O sea te veía muy poco Te veía No no digo nada No digo nada Te veía muy bien en la teletona Ay los pillaron Ay ojalá que no vayas escuchado lo que estaba diciendo Pero yo lo que si quiero contarles a ustedes Les quiero preguntar Que se necesita para ser bonita Por ejemplo Tener un buen peluquero Alguien que te peine Te deje linda Un buen manicurista Alguien que sea seco Un salón de bronceado Ultra top Ropa a la moda Janine ¿Qué? Antonella Río está absolutamente loca Oye lo importante para ser linda Es preocuparse y potenciar la belleza que tenemos adentro Todo lo que tú dices es absolutamente complementario Pero para sacar a la luz ese brillo que tienes como mujer Debes estar sana y sentirte vitales Por eso que te quiero presentar Belatamina que es la nueva fórmula milagrosa que es la nueva fórmula milagrosa de Garden House Que realza tu belleza Además cuida tu salud y te llena de vida gracias a sus componentes y activos y vitaminas Oh vitaminas naturales Recuerda siempre que Belatamina es salud, belleza y vitalidad Todo en una sola cápsula Así es mi querida Belatamina gracias por acompañarnos día a día aquí en Mujeres Primero Un aplauso de la familia Bravísimo Oye seguimos aquí con mucho más de Mujeres Primero Antonella ¿Tienes planes para el verano? ¿Vas a tomar vacaciones ahora en diciembre? De hecho te voy a abandonar luego Pero no la toca Te vas una semanita ¿A dónde tienes pensado viajar? No sé Pero a mí lo que más me ha problema no es eso Es que llevo de día ¿Qué meto en la maleta? Eso es lo que me tiene problema La cosa no es solo qué metes en la maleta Sino cómo armas la maleta Cómo haces que todo lo que necesites Entre dentro de una maletita Así de este porte Bueno Para eso nosotros vinimos directamente a solucionar Tu problema y de tantas otras personas Que a la hora de viajar No saben cómo resolverlo Nos acompaña Liliana Recepca ¡Excelente! ¡Lilia Recepca! ¡Excelente! Te avisen bien mi apellido Muchas gracias Muy polaca Muy polaca Polaca total Mi padre es polaca A ver Viniste con maleta mediana A ver tu cachureo Te vemos con toalla Traje de baño Ropa ¿Cómo hacer para meter todo esto dentro de un maletín de este tamaño? Bueno, mira La idea del día ¿No es cierto? Es para la gente que quiere pasar la Navidad A el norte de Chile Debo ser bien honesta Mi expertise es hacer maletas más grandes El desafío hoy día Lilian es hacer una maleta pequeña Para pasar las medidas como tú decías Exactamente Yo quiero acompañarte Entonces, pero encantada ¿De dónde va a ser el...? Aquí adelante Aquí arriba Oye Andrés, Andrés ¿a ti te gusta hacer maleta? ¿Eres bueno para hacer maleta? ¿O te la hacen? No, la hago yo porque vivo solo ¿Tan? ¿Tan? ¿Quieres apretero? ¿Eres soltero? ¿Qué edad tiene Andrés? No uso edad ¡Ay! ¡Ay! Andamos vanidosos ¡Felicioso! No, no uso la... Dejame ver por dónde la voy a estar a casa Ya, estamos en qué década Y ya estoy en la cuarta ¡Ay! ¡Qué tan tierno! Vaya a verlo a su obra, teatro ¡Ay! No te preocupes ¿Cómo se llama la obra? ¿Qué es? Con vergüenza Con vergüenza Y salen todos medio en pelotillero Estamos todos medio así Mostrándonos todos Y tú mostrándole edad Mostrándole edad ¿Viste? Estando al alcancía Ahí sabremos cuántos tienen Chiquillos Se ve el alcancía al final del programa Les quiero explicar a quién Liliana, cuéntanos Vamos con Liliana ¿A dónde miro? Mira, esa es su cámara Esta es mi cámara Ok, lo importante, chiquillas Es que si vamos por cuatro días Al norte de Chile Digamos, Antofagasta Hasta la Serena O alguna playa Arica, sí Arica, claro Por supuesto Vamos a llegar un par de chalas ¿No es cierto? Porque vamos a ir a la playa Lógicamente Hay unas chalas lindas Con harta piedra Y esas chalas tú las metes Dentro de una bolsita Por supuesto Para que no se te ensucie con la ropa Sí, obvio Ahora, importante que la gente sepa Que todo lo pesado Tiene que ir donde están las ruedas O la parte de abajo Ah, en la base En la base Oye, ¿te parece si ponemos la boleta en el piso Para verla? ¿Te parece mejor? Así como cuando uno está en la pieza Y dice ya ¿Qué voy a llevar? ¿Tiremos todo el suelo? Tiramos todo el suelo ¡Ay, montámonos locos! ¡Montámonos locos! Oye, a tu leo, mira Los tuyos Los de Kaki Leite Oye, qué bueno Bueno, todo sostén A ver, porque siempre necesitamos meter Zapatos Ropa ¿Cómo es la tela? Zapatos Ropa Yo te digo Lilian, me tengo que ir al norte A San Pedro Pero ¿sabes qué? No quiero llevar tanta maleta Porque ama el calor La maleta La transpiración ¿Cómo hago una maleta Para poder Poder movilizarme Por el norte Ir a, no sé De repente a San Pedro Oye, que te entreguen el rumbo En el auto Te digo, Antonella Esta no es una maleta Para ir a San Pedro ¿Sabéis por qué? Porque no puse No, por eso la hice Especialmente para ir A una playa A una playa Ya, vámonos a la playa Cuatro días para ir a la playa Entonces, ¿qué pones aquí abajo? Arica Ok, Arica Acabando Pones un zapato para la noche Perfecto Las chalas que acabamos de mostrar ¿No es cierto? Para el día ¿Tú recomiendas todo? ¿Ponerlo dentro de bolsita? No Solo los zapatos Solo los zapatos Solo los zapatos Para que no ensucie la ropa Estupendo Y dices que eso Lo tenemos que poner En la base de la maleta Exactamente Para que la maleta Tenga equilibrio Y haya un cierto peso Y no se te movilice dentro Cuando tú vayas haciendo la maleta Claro ¿Recomiendas meterle algo Al zapato por dentro? Tienes dos alternativas Yo, mi ropa interior La llevo acá ¿Ya? A ver, muécharla Pero vemos donde llega ¿Qué? ¿Quieres que te muestre? Ahí está Sí, te la voy a mostrar Mira, Lilian muéstran a su ropa interior ¿Dónde es que la llevo? No alcanzamos a ver A ver la bolsita La traigo de Egipto La traigo de Egipto Oye, se nota Tiene como elástico de Egipto Tan bonita Bueno Entonces Yo la verdad La llevo en esto ¿Ya? ¿Ya? Una bolsita Una bolsita que me la hizo mi tía Tejida ahí Maravilloso ¿Por qué cuidas que la ropa interior Vaya dentro de una bolsita Distinta y más bonita? Porque no La verdad No 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 Porque te abren la maleta Ponte tú No No tengo ningún temor Al contrario Oye, la cámara está abajo Oye, una pregunta Lilian Uno en general piensa Que ya Pone la ropa Y entre medio Mete los calzones Y los zapatos Por los huecos ¿Sabes lo que puedes hacer? Puedes meter la ropa interior Adentro de la bolsita Y meterla dentro de los zapatos ¿Viste? Ocupar los espacios Muy bien Los espacios Súper bueno Entonces aquí se las dos alternativas Suponte que aquí Ya metimos la ropa interior Vamos a meterla acá Acuérdense que los zapatos van abajo Uy, no le pasa nada A la ropa interior Ahí en el zapato No, no le pasa nada Absolutamente nada Yo Ojalá que no tenga mal olor el zapato Ojalá que no tenga hombro Es que tú puedes Que se pegan los hombro No, linda No se te va a ocurrir Ponerle talco al zapato No, tú no Alguien, alguien No Ponerle talco al zapato Oye Importante llevar un par de jeans Obvio Obvio Básico, básico Básico, total Estirado, enrollado A un costado Tú tienes dos alternativas Mira, dos alternativas O la pones así Debajo de los zapatos Para Miradito Bien planito Y otro pantalón negro No sé, esto para la noche Por si vas a salir Que se yo A un restaurante Con los zapatos Que acabo de mostrar Y lo pones Hacia el otro lado O sea Uno va Con la parte del fuello arriba Y la otra Hacia abajo Porque tú así vas Equilibrando la maleta Ok, perfecto Estamos con Lilian Viendo la manera De optimizar el espacio ¿Cierto? Exactamente Y llevar lo preciso Que sí, sí o sí Vamos a usar Ya, entonces recomiendas Ponerlo extendido Los pantalones Para que no se arruguen Porque hay otra tendencia Que dice que Bien enrolladito Bien enrolladito Esa maleta la vamos a hacer La próxima semana Cuando nos vayamos al sur La maleta enrollada Porque el sur es distinto Para el norte no Más ropa Son distintas formas De hacer la maleta Es combinable entre sí Entre sí Por ejemplo negro Siempre con negro Entonces esta polera Por ejemplo Te va a sentir Tanto con el jeans Como con el pantalón negro ¿Te acachó cuando uno está Desde vacaciones? ¿Por qué no traje este vestido? Ideal, ideal Ideal, ideal O si no cuando sacas el vestido Que trajiste Con los zapatos Que trajiste Con la cartera Te das cuenta Que no ve No combinas No combinas No no usas nada Porque llevas mucha ropa Además Después de mis 57 Viajes al Medio Oriente Me pasa todo el rato lo mismo Entonces una polerita negra Básica Que combine con los dos pantalones Primero voy a ponerlas de colores ¿Ya? Pero fíjate tú Que todo lo que estoy poniendo Te combina Tanto con los jeans Como con la parte de jeans Pero estás doblando así Muy mal Sí Pero si nos vamos Con cuatro días de viaje Para cuatro días de viaje ¿Cuántas poleritas de día Y cuántas para la noche? Tiene que ser una que lleva para las dos Yo estoy llevando Tres poleras para la noche Para salir un poquitito más top Un vestidito ¿No es cierto? A ver ese vestido Está bueno Vestidito de día para la playa Vestidito de tarde y noche Y te sirve de día Te sirve para día Y te sirve para noche Porque te voy a cambiar los accesos Perfecto Oye cuántos calzones Es verdad que cuando no se llame Voy siete días a la playa Entonces llevo calzón Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Y dos más por seis calzones O sea, obvio que uno se tiene que cambiar los calzones Pero no es mejor llevar menos calzones Y lavarlos allá Así es En vez de llevar tanta cosa Mejor O sea, lavarlo en la ducha Y dejarlo colgando en la ducha ¿Qué son estos calzones? Que dejarlo en la ducha No, no, no Yo soy partidaria Y llevar menos Y lavar ¿Cierto? Y lavar Entonces siempre es básico tener una polera negra Que te sirve con todo ¿Cierto? Y por supuesto una polera blanca Eso es indiscutible Los básicos que le da Los básicos Pero vemos que la estás poniendo así Uno encima de otro Por el momento O sea La estoy poniendo así Porque todo esto Te va a caber con Con la forma en que yo lo estoy colocando Lilian después tú le aplicas Ahí patita A la maleta Le aplicas Ahí patita Patita Como que está puente Está hecha a la maleta Y le haces así No, no, no Como cuando botáis la basura No, no ha llegado a ese nivel Yo he tenido que hacer Un blazer Un blazer ¿No cierto? Delgadito, bonito, elegante Un blazer o suetercito O algo así como más elegantito Para la noche Un short Por supuesto Oye, oye Oye, Lilian Oye, oye Oye, Lilian Oye, Lilian Oye, Lilian Oye, Lilian Por favor Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Oye, Lilian ¿Te hacía ir la mesa? No, si me hago la mesa Oye Pilla 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 Oye, como lograr Lilian Y de repente uno llega al lugar Y dice Uy, pero hacía más frío Que yo pensaba Ahora traje puras coleras Es cotada Y estoy muerta fría Siempre quiero comprar un chalet Estoy preparado para el cambio de clima Yo creo, ¿no? Exactamente Siempre, siempre Pero como me apuran Puede subir la temperatura Entonces yo llevo siempre dos pijamas Uno Por si voy acompañada O sea, acompañada con una amiga Con una amiga Y ahora Si voy acompañada Con una amiga A ver, ¿qué es lo? Ah Aprende, ¿qué? Aprende, ¿qué? ¡Qué, qué, qué, qué! Que se lo ponga Esto le va a gustar a la Antonella Directamente de Egipto Este es mi último Mi última adquisición de pijama Que es un traje de Odalisca Y es un pijama Pijama, mira Antonella Qué lástima que me quede también a mí de talla O sea, es una janta pijama Exactamente Pero se enrolla para arriba Nada, no se enrolla nada Mira el tallito que tiene Ayuda, ayuda, ayuda Y esto es un pijama Sí Qué linda Que se lo regale Que se lo regale Que se lo regale Miren esto de Guito Miren esto de Guito Miren esto de Guito Miren esto de Guito Que linda vida ¿Qué le parece? Sí, mira Mira, mira Si quiere una alfargata Oye, ponte la parte de arriba para ver a Cacni Lazy Que se lo ponga Cacni Lazy ¿Qué te parece el pijama? Imagínate, con la guata al aire. ¡Uuuuh! Con la guata al aire. ¿Ah? De qué bueno que... Pero recordé, está como la de zona, ya no estoy en mi peso. Ah, está dispuesta. No estoy hecha bolsa de una. ¿Pijama? Ese es el pijama. ¿Ese lo regalas? ¿Tengo el pijama? Es exótico. Muy exótico. Entonces, chiquilla, por supuesto que me falta lo más importante. Nos vamos a la playa. ¿Sí o no? Traje de baño, gorro, sombrero. ¿Sombrero para ir a la playa? Bolso. Dos trajes de baño. ¿Dos? Uno con un pareo. Un bikini. Ya, ¿no es cierto? Ya, Janine, ponte el bikini. Ya. Oye, ¿y esto era por si a la noche de pasión y locura? Exactamente, para cambiarte después de usar el pijama. Un cinturón para los jeans siempre tiene que haber. El cinturón siempre lo puedes poner o en la punta para que no se te quiebre o estirado, depende del arte. El libro para que crean que eres muy intelectual. Para detenerte en la playa. Está muy interesado. El otro zapato. ¿Ese lo dejamos aquí? ¿No se te vaya a quedar? No se me va a quedar nada. ¡Oye, las chalas! Las chalas, lindas, todo esto va en el bolso de la playa. Ok. ¿Y el neceser? No. El neceser, lindas, va afuera. ¿En serio? Va afuera. Y mira la toalla. ¿Cómo la vamos a poner para que te cubra todo esto? Ok. ¿Qué? ¿A quién le quería mostrar algo? Oye... ¿Y el amigo? ¿A qué hora va el amigo? Oye, metete dentro de la maneta vos. Ya. Metete, metete. Oye, es importante... Si cabe. Si cabe. Si cabe. Si cabe. Todos los accesorios para ir cambiándote. Mira, mira Antonia que lindo. Mira, todos los accesorios para ir cambiándote el vestido que yo te traje. Oye, esto es más que pillamos sirve para salir también. Sí. ¿Qué te parece? Los accesorios dentro de un bolsito para que no se te rompan y no se te enganchen de la ropa. Por supuesto. En un bolsito cerradito. Vas cambiando tu look del vestido con estos tres accesorios que tienen que ser, por supuesto, combinables. Combinables. Y el sombrero para que no se te doble y se te deforme. Ese sombrero justamente es para que no se te doble. Oye, está igual. Esto lo metes aquí adentro. ¿Y el sombrero? El sombrero lo pones... Falta. Lilian. Y va adentro. Pero ahí no se te deforma. No se te deforma. Lilian, Lilian. Falta. Falta. Desodorante, champú. Pero ahí lo tenemos, mira. Un momento, Elena, que la están peinando, linda. Esto va acá. El neceser. El neceser es muy importante que todo lo que lleves, además del cepillo de dientes, sea todo chiquitito. Todo chiquitito. Está como abajo. Y el amigo tiene que ser chiquitito. También. Todo chiquitito. Para limpiarte la cara, una loción tónica, jabón líquido, champú. Vas por cuatro días nomás. Guárdate. Menos mal. Desodorante. Menos mal que son cuatro días. Menos mal. Pucha, ¿qué hacemos si no te alcanza el champú? Cajal. Tremendo champú. No te cae la maleta. Cajal. Cajal para dejarte los ojos brillantes. ¿No es cierto? Mira qué lindo. Todo el maquillaje. No. ¿Qué pasa? Todo made in Egypt. Y es cierto que también los bikinis pueden servir de sostén en un momento que uno llevará ¿cuánto? Un sostén. Dos. Porque ya hay puesto y otro. Porque el sostén básicamente no transpira. A mí no me transpira nada el sostén. No, a mí no me transpira nada. Mira, hasta el perfume era chiquitito. Todo chiquitito. Ok, todo entonces los utensilios. Utensilios. Estos envases no los puedes comprar. Del baño, en envases chicos. En supermercados. Exactamente. Exactamente. ¿Y por qué dices que tenemos que ponerlo afuera de la maleta? Para que en caso que se te quiebre alguno de estos frasquitos no te manchen la maleta. Perfecto. Y ahora puede ser un material que sea ojalá como impermeable, medio plástico. Metes esto aquí adentro. ¿No es cierto? Oye, al norte. Sí, ¿no? Al norte uno se va. Oye, esta maleta está preparada como para irse a alguna ciudad cercana, cuatro días, pensando en el verano, que usted se tome unas cortitas en vacaciones. Cuatro días. Todo lo que necesite y que le entre dentro de la maleta. Un banano. Un banano. Pero el asunto es que Lilian es experta en viajes, pero porque te vas siempre al Medio Oriente y organizas viajes y paquetes turísticos a grupos, bueno, que están interesados en conocer tierra santa. Así es. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, bonito, barato eso viaje. Lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¿Cuál es mi cámara? Ajá. La tres. Cuéntanos. Cuéntanos de qué se tratan tus viajes. Yo la verdad me dedico ya hace casi 20 años a llevar peregrinos a Tierra Santa. Ahí pueden ver unas imágenes espectaculares. Siempre el viaje parte en Madrid haciendo una pequeña escala. Sí. Luego continuamos hacia la ciudad de El Cairo. Ahí todavía estamos mostrando el city tour que hacemos en Madrid antes de tomar el vuelo que nos va a llevar a El Cairo, donde siempre permanecemos cuatro noches para conocer toda la cultura faraónica, las pirámides. La esfinge. El palacio de las esencias. Los papiros, por supuesto. ¿A qué tipo de gente le llama la atención ese viaje? Los adultos mayores, los jóvenes, ponte tú, universitarios. ¿Quién tiene ese interés por conocer esa cultura? La pregunta es al revés. Yo no conozco a nadie que no quiera ir a Tierra Santa. La cosa es que pueda, tenga el tiempo y la plata. Bueno, bueno. Se puede, se puede. Pero hay un mercado muy importante. Y los precios son también razonables, ¿cierto? Absolutamente. O sea, ¿quién no soñó alguna vez con estar ahí mirada las pirámides? Oye. Las pirámides de Egipto. Es increíble lo que se vive. Además, lo que nosotros hacemos como prensa. Lo que se siente, lo que se aprende, lo que se vive. Es una producción que, bueno, hay cosas que puedo decir en cámara y otras, por supuesto, que son unas lindas sorpresas que tenemos preparadas a todos los pasejeros. El próximo viaje es el 6 de febrero. Entonces, la gente tiene que escribir, meterse a la página, ¿existe algún correo, un contacto? Claro. www.viajesaisrael.cl El teléfono que está ahí es el 2830-4002. ¿Tú dijiste viajes a Israel? Sí. ¿O es viajes Israel tal cual? No. Viajes a Israel. Falta una A, entonces. Exactamente. Está tu teléfono también, Lilian. El 2830-4002. Oye, y los interesados, digamos, arman su maleta y ustedes se encargan de todo lo demás. Del vuelo, del hotel, del hospedaje, las comidas, todo incluido. ¿Cierto? Y ya nos enseñó a armar una maleta. Exacto. También es parte de la producción hacerle un par de clases prácticas a la gente donde yo les enseño de las culturas musulmanas, de la cultura israelí, y por qué las mujeres judías cuando se casan tienen que usar peluca, por ejemplo. No pueden usar más su pelo natural. ¡Mierda! No. Entonces les hago toda una clase de por qué la mujer musulmana usa la burka y no se puede descubrir la burka cuando sale de su casa. Entonces un día vamos a... Entonces es muy interesante llegar a vivir la idiosincrasia de ese país. Por supuesto. Pero sí, imagínate, descansar, pasarlo bien y también aprender y como llegar con un corazón más llenito a la casa. Bueno, por supuesto, este viaje es un viaje cargado de espiritualidad, de mucha fe y... Y la verdad, bueno, mi invitación es justamente a poder... Convocarle y disfrutar. A la gente de Chile. Así es. Y lo más importante que les quiero decir es que usted, aunque ustedes no lo crean... No. No, no te crees. ...no te crees. Hey, 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 hey. Tengo mi valeta, tengo mi valeta. No, 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 no. Yo creo que algo importante es que la gente tiene que saber y que... Y que ustedes se van a sorprenderme. Yo tengo 75 años. No. No, se los prometo. No, se los prometo. Pero ¿sabes por qué? A ver la cédula, a ver la cédula. ¿Sabes por qué no se nota? ¿Sabes por qué no se nota? No, imposible. Porque ustedes saben que las propiedades medicinales, digo, y de belleza del mar muerto, dicen que cada vez que uno se sumerge al mar muerto se te quita una arruga. Yo quiero ir contigo al mar muerto. Entonces yo te traje a ti las cremas del mar muerto. ¿En serio? Ay, se lo mejor. Para que se vean más lindas, más jóvenes. No, no tienes 75 años. No te creemos. Bueno, pues ya, 68 ya. Oye, queremos agradecerle a Lilian, la tenemos que nos guardar. Gracias por ayudarnos a armar una maleta así chiquitita y bien compacta. Y por supuesto, traernos tu experiencia. Exactamente. Bueno, y los otros que van a tener harto tiempo libre para poder tomarse unas buenas vacaciones, aprender a hacer la maleta con Lilian y todo lo demás, son algunas figuras del espectáculo que no tienen pantalla. Pobre. ¿Quién será efectivamente que no tiene ningún proyecto en televisión? Vamos a ver en la siguiente nota. Porque mira el tren, ¿eh? Llega fin de año y aún hay varios rostros que están en veremos y no consiguen definir su futuro para el 2013. Por estos días, la grúa televisiva se mueve con fuerza a favor de algunos famosos. Pero ¿quiénes son los que se comen las uñas sin saber lo que se viene para ellos? Partamos por la primera dama de Chilevisión. Resulta que si bien Eva Gómez tiene asegurada la conducción del Festival de Viña del Mar, no pasaría lo mismo con su espacio matinal. Pues por estos días se filtró el llanto de Cristian Sánchez por los malos resultados del espacio conducido por la española. Ella tampoco estaría cómoda con el segmento, por lo que no se ha confirmado para el 2013. Yo creo que nadie a unas buenas alturas de la vía le puede tener miedo a quedarse por un rostro sin proyecto. Es algo que nos ha sucedido todo, desde alumnos en práctica hasta más importantes rostros conocidos. Si hablamos de rostros que no terminan del todo bien, el 2012 no puede quedar fuera Giancarlo Petacha. Se dice que el ex de Paulina Nin se molestó porque lo restaron de varios programas dejándolo solo con sábado por la noche. Pero los ojos del animador estarían puestos en Canal 13. ¿Será tan así? En el caso de Petacha, mira, no lo sé. Hay rumores que dirían que lo colocarían en Canal 13. Si viene a Canal 13, bienvenido sea. Yo nunca me gusta opinar mucho sobre la cualificación que puede tener cada profesional porque también hay una línea editorial detrás de cada programa porque hay una directiva que a veces te obliga a ser de una manera y eso de ser como empacado, serio, a lo mejor no súper divertido. Si te dejan, si te dan mano, si te sueltas, si te permite estar en un equipo que te acompaña y te da confianza, puedes descubrir otra persona. Gracias, Carlos, porque está pasando por un momento muy grave, muy complicado, por lo tanto voy a guardar el mayor de los silencios para mi amigo y espero de verdad de corazón que pase lo que está pasando en este momento. Por su parte, Vivi Kreuzberger durante este año fue parte de un proyecto formato docu-reality en el cual se dedicaba a buscar pareja a peculiares solterones. El proyecto no funcionó como se esperaba y desde eso no hemos vuelto a saber de la hija de Don Francisco, aunque se cree que podría partir a Miami para ser parte de Sábado Gigante. ¿O estará en algo más? Es que es parte de esta pega también, o sea, a veces no todos tenemos cabidas todos los años, ¿cachai? De igual manera. Hay años que son... La televisión finalmente son súper poquitos, entonces hay que ir rodando y a veces no le toca, a veces no... Yo creo que todos tienen cabida finalmente, no sé si el tiro va a partir en enero, pero yo espero que sí, que hay que encontrar el espacio. Y si no hay que reinventarlo, hay que ir viendo, pero no es como regalado para todos, digamos. Y pasa con los actores, las teleseries, que no todos siempre, algunos protagónicos sí reinciden, pero los otros a veces no siempre. Es como parte del oficio. Carola de Moras, a pesar de que llegó a la conducción de Buenos Días a Todos, luego de aquella incursión, solo ha tenido altibajos en televisión. Futuro nada estable para la modelo, que por aquí y allá dicen que firmará con televisión. Entre otros personajes que se quedan sin proyecto seguro en la tele, se encuentran Leo Caprile, que se rumoreó estuvo en conversaciones con nuestro canal. Todo confuso por el momento, pero algo queda claro, el que pestañea, pierde. Antonio Caprile, porque ya se acerca el verano, quiero compartir contigo mi secreto. Aquí lo tengo, mira. La nueva línea de cuidado corporal Q10 Plus de Nivea. La crema reafirmante Q10 devuelve la firmeza y elasticidad a tu piel en apenas dos semanas. ¡Guau! Y con Goodbye Celulity Zero y Goodbye Celulity Gel, reducirás visiblemente la apariencia de la celulity sin necesidad de masajes. Así es, porque llegó el momento de reafirmar lo linda que eres. Ya lo sabes, no existen fórmulas mágicas, solo fórmulas lógicas. Línea corporal Q10 Plus de Nivea es para ti. ¡Para ti, para ti, para ti, para ti! De eso me voy a aplicar, me voy a aplicar. Oye, me apliqué un poco, pero ¿sabes qué? Llegó el momento de ponerme. Llegó el momento de nuestra dieta, porque prometimos al comienzo del programa una dieta de nuestra queridísima Janine Valdez, que está con nosotros. ¡Hola! Buenos días, mujeres mías. En la cabal, en tres días. ¡Mita, maravilloso! En tres días, bajas dos kilos. Es la típica dieta de shock, donde uno necesita urgentemente ponerse aquel vestido que tiene vestido. Así es, muy buenos días a todas las mujeres, a todas las niñas que quieren bajar unos kilitos de más para unas tiendas. Fiestas especial, sobre todo en estas fechas de final de año, que queremos reducir algunos kilos para meternos adentro de ese vestido maravilloso. Es como, es lecho. Y es en tres días bajar dos kilos. Es lo suficiente como para poder ponernos ese vestido que queremos lucir para estas fiestas. Es una dieta muy sencilla porque es en base a frutas. Y la fruta, además de ser lozana, tener muchas vitaminas, es muy rica y además nos va a depurar. Vamos a quedar con una piel lozana, piel brillante, vamos a quedar preciosas. Además de más delgaditas. Como que tuviéramos pareja. Sí, es como el maquillaje del amor también hace tanto tiempo. Andresito, ¿cómo andamos con la dieta, la vida sana, los ejercicios, la conquista, el pololeo? Bien, 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 sí, 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 sí. ¿Eres vanidoso? Mira, Andrés vio la primera muestra de vanidad hace un ratito cuando dijiste que no tenía edad. No uso. No uso edad, él está en la década de los cuerdos. No uso edad, uso década. ¿Evitas decir tu edad por alguna razón en especial? No, no, porque era un cuento original. ¿Pachalata ya? Pachalata ya, me representa Facundo Cabral, ponte tú. ¿Quién va a descansar? Que decía, no tengo edad, no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir. Y ser feliz en mi color de identidad, me identifica. Pero quien sí tiene va es tu hijo, 14 años. No, 13. ¿13 años? Bueno, pero va a tener 14. Va a tener 14 el próximo año. Es inminente. Oye, no es chiste, le estás quitando años a tu hijo también. No, tiene 13 años. Tiene 13, 13. Oye, ¿qué signo eres? Espérate, ¿qué signo eres? Pisis. Y pues que yo, estamos calzas. Después vamos a tener la baradita canales con las predicciones por signos. Ah, tú ves. Pero no olvidemos de eso ahora. Vamos a la dieta. Bueno, esta dieta es muy simple, la vamos a contar primero para que después preparemos nuestro tutti frutti. El primer día, pues son solo tres días, para bajar dos kilos, se va a tratar de las tres comidas principales y merienda uno, merienda dos y una once. Entonces nuestro desayuno va a ser un té blanco, un té verde. Vamos a ver la gráfica, ¿ya? Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, chicos, mi gente, un té verde o un té blanco, puede ser té negro también. Y nuestro tutti frutti, que va a ser una porción de una taza de tutti frutti. Ya, ese va a ser el desayuno. Pero, ¿qué cuidado hay que tener con los tés? Según el organismo, hay tés que son más rudos con el estómago, gomón. No, los tés en general son muy buenos y las infusiones también. Bueno, habíamos tenido en algún momento la dieta del té rojo, que también hacía muy bien. Entonces cualquiera de los tés que conocemos, té blanco, verde o rojo, y una taza de tutti frutti. De tulipi. Ese va a ser el desayuno durante los tres días. Luego vamos a tener una merienda. ¿Qué incluye la taza de tutti frutti? Es que vamos a preparar el tutti frutti después. Ah, ya. Vamos a la merienda y vamos a ver la gráfica de la merienda. ¿Ah? No, la comida. Quiere comerse la fruta. Mira. La merienda uno va a ser un yogur descremado y una cucharada de tutti frutti. Eso es como para ir preparándonos para el almuerzo, por si es que tenemos un poco de hambre. Entonces tenemos esa alternativa de las meriendas que también aceleran el metabolismo y eso hace que uno también, al darle más trabajo al cuerpo, vamos a adelgazar más fácilmente. Luego vamos a almorzar. Vamos a ver la gráfica del almuerzo. Yo le voy a dar trabajo. Es un tutti frutti. Todo lo que quieras, las cantidades que quieras. Y eso es muy bueno porque vas a quedar bien satisfecha. El tutti frutti también lo vamos a preparar con todas las frutas que queramos. Y el plátano, que es una de las frutas que más satisfecho, también está incluido. Porque se habla que el plátano tiene más calorías. Tú sabes. Va a ser el tutti frutti con todas las frutas que uno queda. Así que con eso vamos a quedar bastante satisfechos porque podemos comer lo que queramos. Después tenemos la merienda dos, que la vamos a ver en la gráfica. Número uno, número dos. Si tenemos merienda dos, que es una porción de gelatina light, con una cucharada de tutti frutti. Con la gelatina, que además hace muy bien también para el colágeno de nuestra piel. Vamos a quedar con una piel muy linda además de delgada. Se me ocurre cuando la gente hace, cuando uno era chico, hacían la gelatina y le ponían fruta y quedan como... ¡Ay, se queda súper rico! La súper rica. ¡Conquila esa! Se quedan todas como... ¡Conquila! Se quedan todas las frutas así. Una cucharadita en dos. Entonces la otra merienda dos es la gelatina con la cucharada de tutti frutti. Lo puso ochentero. Luego tenemos la once, que va a ser un mate cocido y una porción de tutti frutti también. Una taza. O sea, una infusión de mate. Sí, pues el mate cocido es más liviano que el mate en el cocillo para el mate. Es que eso es más fuerte. Ah, pero el mate cocido viene en bolsa. Viene en bolsa. Lo tenemos acá también, pero es como el tecito en bolsa, pero el cocido es más fácil. ¿Por qué la diferencia con el mate no cocido? Es que es menos fuerte. Menos fuerte, pero... Claro, se carga menos. Y que el estómago también se resiente... Sí, el mate a mí por lo menos me genera un poquito de dolor del estómago, lo que significa que también facilita la digestión. O sea, los argentinos toman mucho mate y en general... ¿Tiene colon y todo eso mejor que tome cocido? Yo prefiero el mate cocido, por eso lo tenemos propuesto así. Pero cuando estamos mate... El argentino está más preparado para el mate rudo, pero el chileno no. ¿Te manda el baño o te duele el estómago? Es que estoy bien el ratoncicón y vamos al baño. Ah, ya. Nunca es malo que no le venga... ¿Por qué tiene que ser mate a esa hora? Bueno, porque la dieta está armada. Porque el mate es así, el mate es saciador también. Quita el hambre, entonces cuando uno lo consume, las infusiones de mate o té... Y es energético. Es energético y también hay que tener cuidado con la gente que tiene problemas. ¿La cuchara sí? Porque acelera el corazón. No, y la hora también. ¿A qué hora la comiendas? El mate igual que el café te genera energía. Claro, pero si te lo tomas a la hora de la once y te pones a dormir... Y te quita un poco el hambre. O sea... Es que eso... Bueno, te quita darme el sueño. La modelo argentina toma mucho mate cocido, mate... ¿Y sabe lo que comen? En su mate... Cabrita. ¿Ah, sí? Y cuando quieren algo para picar así... ¿Y tú cómo saben? Porque yo soy modelo, ¿no? Ah, claro. Yo soy no, bueno, no. Yo soy no, bueno, no. Bueno, mate, tutti frutti. Bueno, después de nuestra once, que es nuestra taza de mate cocido y una taza de tutti frutti, vamos a ir a la cena. Y veamos la gráfica de la cena. Veámosla. En la cena vamos a tomar dos tazas de caldo light, que pueden ser de estos caldos de que vienen preparados, o una sopita que la podemos preparar nosotros en casa con una pechuga de pollo, pero solo vamos a tomar el caldo. Y son dos tazas de caldo y una ensalada de tutti frutti, la cantidad que quieras también. Perfecto. Toda la que quieras. Y con todo eso... Mira, lo bonito de esta dieta, lo bonito y bueno y barato, es que es una dieta que nos vamos a limpiar el organismo, es depurativa, nos va a hacer relucir una mejor piel y un pelo más brillante también. O sea, es por todo lado vamos a quedar mejor. Sí. Y nos vamos a poder poner ese vestido tan deseado para esta fiesta. Y cuando uno está más delgado uno anda de mejor humor, cuando uno está con el rollo y anda malgénes. Sí, y digestivamente hablando también vacía, porque realmente cuando uno está así como que está complicada un poco, andas más feliz también cuando pesas menos, estás más delgado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestro tutti frutti. Ya. Ok, antes de que preparemos el tutti frutti, es importante decirle a nuestras televidentes que tienen la oportunidad de llevarse entradas gratis para Expo Bebé este fin de semana. Nosotros se las vamos a regalar siempre y cuando usted nos envíe un correo electrónico a nuestra dirección, allí estamos, que es primero arroba la red punto CL y comparta con nosotras las dietas que usted practica, dietas que usted ha dado, que le hayan funcionado, que de repente usted quiera recomendarla y compartirla con nosotros y nosotras a su vez con las televidentes, ya lo saben, a mujeres primero arroba la red punto CL y se lleva entradas gratis para Expo Bebé. Expo Bebé que comienza el día de hoy y termina el 9 de 11 a 20, 30 horas en Parque Aramco, para que usted seca. Son 6 entradas que tenemos disponibles para regalar. Tutti frutti. El tutti frutti lo vamos a preparar con todas las frutas que queramos, te incluo el plátano, que siempre lo dejamos fuera de nuestras dietas, en esta oportunidad va incluido el plátano. Así que vamos a empezar por el platanito que es como de las frutas la más sólida y la más satisfaciente. Como una barra rica, a mí me gustan las aguas, las aguasas no me gustan nada. A mí me gusta el plátano. A mí el plátano me encanta. Como esto va a ser la porción que vamos a comer durante el día, vamos a ir haciendo las medias de una vez para que la tengamos preparada. Frutillas preciosamente picadas. Ay, frutillas, es rico también. Kiwi. El kiwi es muy bueno también. Me gustan los kiwis. Vitamina C. Sí, oye, vitamina C. Aprovechemos las frutas de temporada para que estén más de color. La feria te va dando lo que tienes que comer. Sí, sí, absolutamente. Manzanita, manzanita picada con cáscara o sin cáscara. Aquí me la dejaron sin cáscara, pero yo a mí me gusta la que me gusta. No, 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 no. Tú la ves con cara de pausa. Damasquito, un poquito de durazno. El durazno también con cáscara. Tenemos cerezas, que son muy buenas también. Joder. Joder, sí, tenemos muchas vitaminas C. Naranjita. Uy, la naranja, qué rica. Las mandarinas también. Todo esto, mira, vamos a quedar una ensalada. Y a esto le vamos a agregar jugo natural de frutilla o de naranja. Preferentemente de naranja, porque aquí tenemos juguita de frutilla natural. Y la vamos a hacer. Es natural, es el jugo 100%. Absolutamente. Mi mamá hace esa fruta y fruta y le echa jugo. Pero eso es un disfretil, medio macedonia. Y si les parece un poquito desabido, podemos usar algún tipo de... No, pero azúcar es lo que más tiene. Sí, pero si queremos un poquito, podemos ocupar de esto. Probemos antes. Y le echamos para que nos quede más entretenido. Quiero mandar un salón a mi mami que hace esa ensalada. Háganmela el fin de semana. Sí, qué rico. Mi mamá me la hacía. Oye, mientras Yasmín mueve el tutti frutti, les volvemos a recordar que usted puede llevarse entradas dobles para Expo Bebé este fin de semana. Y nosotros se la vamos a regalar. Nos escribe un correo a mujeresprimera.com y comparte con nosotros su dieta, la que usted practica, la que a usted le ha funcionado. Y nosotros a su vez lo compartiremos también con nuestra... Sí, lo mostramos aquí. Obvio. Oye, a propósito, mientras revuelve... Eso sí, bien nutritiva. Nuestro querido Andrés Pozo está trabajando en una obra que se llama Los Convergüenza, donde se sacan... Es que no hay presupuesto para calzoncillos, entonces se sacan y quedan en pelota. No había presupuesto para... No había presupuesto para calzoncillos. Para Boxer. Para Boxer. Y va a regalar seis... Cinco. Seis. Ya seis. 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 Seis entras dobles a los convergüenzas. Viernes 14, sábado 15. Medio en Chile. En el Mori Plaza Vespucio. ¿Ve? Perfecto. Toda la gente de Vespucio, de la Florida. Manden dietas igual. Necesitamos muchas. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Las primeras seis personas. ¡Oh, mira, Renato! Renato es como el laño nuevo. El galá. Las primeras seis personas que manden su correo electrónico. Ojalá con teléfono incluido para que nuestra producción pueda comunicarse con nosotros y entregarle las entradas. Con un mensaje, no sé, poético, algo. Sí, pero necesitamos una dieta, que es lo que necesitamos. Ah, una dieta. Estamos ocupando dos preguntas para lo de las dietas. Perdón. ¿Cuál es tu ruta? ¡Dos millones! Oye, ¿cómo dijo que dijo? ¿Cómo dijo que dijo? ¿Cómo dijo que dijo? ¿Cómo dijo que dijo? Oye, ya tengo bien revuelta mi tutti y frutti. Oye, atención los diabéticos, cuidado acá. Las personas que tengan intolerancia al azúcar, a la glucosa. Oye, yo tengo una duda acá. Dígame. La miel, a mí me gusta esto, pero con miel. ¿Podríamos echarle un poquito de miel? ¿Eso lo vamos a responder? Ah, ya le respondió. Se sube el mar en el enganche. Bueno, pero vamos a ver. No lo respondas todavía, si necesita o no necesita miel, porque nos va a una pausa comercial muy chiquita, hasta el regreso. Ah, ese era el tutti y frutti. Ah, pero déjenme mostrarles el tutti y frutti. Esto de tutti y frutti, ¿ya? Tupendo. Más el yogur, el almuerzo, tutti y frutti, todo el que quieran. Después la merienda dos, la gelatina con una cucharada de tutti y frutti. Es que mostremos, porque las niñas acá trabajaron mucho para tenerme todo esto. ¿Qué le... ¿La gelatina? ¿La martina? La martina. La martina. Gelatina, la cucharada de tutti y frutti, que ya la mostramos. La once en nuestro mando. La cena con tutti y frutti, y en la cena dos tacitas de sopa o de caldo con tutti y frutti a cantidad de las que ustedes quieran. Entonces aquí tendríamos nuestro tutti y frutti maravilloso. Muchas gracias y los espero. El lunes comenzamos con otra la dieta. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hoy nos vamos a una pausa comercial chiquitita, chiquitita. Regresamos con... Bárbara Canales. Exactamente. Vamos y nos vemos aquí. De pañabla. De pañabla. El menú del día. Ideas para cocinar en Mujeres Primero. Caldillo de pescado. Zampallito italiano. Hoy día tengo chapsu con arroz, lengua con ensalada. Y el plato ganador es... Caldillo de pescado. Lo lavo bien lavado, lo despreso. En la olla preparo las cebollas. Papas así cortadas redondas con zanahoria. Ají, pimentón, ajitos, orégano, que son los aliños que yo uso. Y ahí eso lo sofrí un poco. Y lo pongo, le pongo el agua, el queso que se cueza. Cuando ya esto está, le faltan poco las papas para estar antes de bien cocidas. Le pongo las fresas de pescado, un cimita aliñadito. El menú del día. ¡Adiós, tía Patti! ¡Adiós, tía Lela! ¿Cómo haces para comenzar el día tan contenta, tan radiante, con tanta risa y tanto ánimo? Ay, es que yo tengo un secreto. Cantando, tía Patti. Tía Patti, tía Lela. Tengo un secreto. Yo comienzo el día con algo rico. Con algo que está a la vista. Con algo rico de verdad. Amigas mías, este es el griego más rico. El nuevo yogur griego de Quijayes es el más rico de todos. ¡Ya se pasó! Anto, es que de verdad, de verdad que podemos encontrarlo no solo en la versión normal, sino que exclusividad de Quijayes. También tenemos la versión live. ¡Qué idea! ¡Oh, qué idea! Oye, increíble que haya versión live porque uno se quiere cuidar, por supuesto. Disfruten. ¿Ah? Disfruten sus ricas variedades con frutillas, con berries, con papayas. No hay nada más rico que disfrutar el nuevo yogur griego de Quijayes, que además es el único griego que también tiene su versión live. Llévate el griego más rico de todos a tu hogar, porque el griego más rico es de Quijayes. Así es. ¡SALUDAD! ¡10. ¡10. Bueno, saludamos con este mismo aplauso. Un aplauso. Y a nuestra Barbarita, con algo que se le diga. ¿Cómo están? A Mujeres primero. Bien, bien. Hola, un invitado especial. Andrés nos acompaña hoy. Sí, ya lo está. Un de cuantos. ¡Signo Pisis! ¡Signo de agua! Un hombre... ¡Signo peso! ¿Cómo lo decidirías? ¿Cómo lo decidirías, Andrés? Estábamos antes conversando un poco sobre el tema. Adiós. Que yo estaba ahí discutiendo un poco con él, que el signo Pisis es un signo bastante individualista. A mí me parece. Es un signo bastante emocional. Tienden a confundirse, a ser un poco vulnerables ahí estos pececitos. Ya. Clásica de lo de Epinia. Es vulnerable, el actor, sí, sentimental, apasionado, ¿cierto? Me interesa lo de confundirse. ¿Cómo es eso? Se confunden con facilidad. Pero en todos los aspectos. En todo. En todo. Es que lo que pasa es que son de repente un poco desconfiados. Siempre están tratando de darle la vuelta, la vuelta. Pescaíto. Pescaíto. ¿Sabes qué? Pero para que no te confundas en este 2013, Barbarita nos trae las predicciones de lo que va a ser el próximo año. Estupendo. En nuestro signo. Siglo por seco. Partamos entonces. Pero no les traje las predicciones del 2013. No, ¿qué nos trajo? Les traje cómo vamos a terminar el 2012 para prepararnos para el 2013. Mejor aún, mejor aún. Terminemos bien. Es cómo vamos a terminar este año para entrar al 2013. Con eso mismo. Buenísimo. Todo de nuevo. Tenemos un programa especial el día de hoy para Canalecon. ¿Cómo terminará cada cinco años de 2012? ¡Bravo! Y las predicciones del 2013 se terminan. Estamos muy ansiosos que llegue el 2013. Y las predicciones también las queremos escuchar. Después nacionamos con las predicciones del 2013. Oye, ¿qué es el libro? Perdón, ¿qué me distece? Oye, traje el libro. Partamos por Aries, corazón. Vamos a partir por Aries. ¿Cómo termina Aries este pedacito ya que nos queda de 2012? Y la verdad es que Aries va a terminar nuevamente con energía. Vienen muy agotados, muy vulnerables los Aries de este año en general. Por lo tanto, van a terminar mejor energéticamente. Se van a destacar por creatividad y perseverancia. Sobre todo en lo laboral. Eso es súper importante porque yo diría que laboralmente Aries este último trimestre, por decirlo así, ha estado bastante de baja. Económicamente se van a mantener estables, pero no es momento para invertir ni para hacer ningún gran gasto. No, de qué hace el interés. Por lo menos de aquí a que termine el 2012. Y en amor, fíjate que en amor se vuelven a reencontrar con su lado amoroso, con las parejas, con la parte de la conquista. Por lo tanto, se van a sentir bastante más plenos. Y esa estabilidad es lo que le va a permitir retomar la energía que es la que va a necesitar para terminar el año. ¿Ya? Mira Arias, ¿no? No, va a estar bien Arias en general. Mira Arias. Ah, va a estar guaguito, ya te saludaron. Sí. Vaya. Sí, ya me pegó. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo dijo que dijo? Esta tía Paty. Vámonos con Tauro. Vámonos con Tauro. Oye, Tauro termina el año bastante bien, bastante optimista, bastante confiado. Siento que su seguridad personal ha aumentado bastante en este último trimestre. Se refugiarán, sí, harto en las familias. En las familias, en los amigos. Ese va a ser como la fuente de energía que va a tener Tauro para estas últimas semanas. En lo laboral también terminan bastante bien. Hay una sensación plena. Hay desafíos nuevos. Están con ganas de hacer cosas, con nuevos retos. Hay unos probables ascensos económicos. Esto es súper importante porque Tauro debiera terminar el año con un alza económico. ¡Qué buena! Ya le quedan tres semanas nomás. Claro, como para hacer negocios, para hacer cositas que van a generar mayor economía. A nivel amoroso, bastante sensibles van a terminar, sí, hay que decirlo. Van a tratar de querer enfocar su parte amorosa que es la más débil para terminar el año. Estupendo. Así que ahí tienen que dedicarse. Ya. Ahí tienen que dedicar Tauro. Vamos a hacer la fila entonces, Tauro. Sí. Vámonos con Géminis. Vámonos con Géminis. ¿Qué Géminis? ¿Qué Géminis más? Yo misma. ¿Vos misma? Oye, Géminis van a estar bastante intensos. Ha sido un año intenso en general para Géminis. Este último periodo muy... Por lo tanto, el cansancio se va a hacer notar, Géminis, este último semanita. No, mi hijo. Lo vi ayer bastante agotado. Sí. Me lo dijo. Me lo dijo. Me lo dijo. ¿Estamos cansados o no estamos cansados? Todos cansados. ¿Quién te lo dijo? Mi hijo. Mi hijo. Y apenas tiene 13 años. Sí. Está agotado. Pero está agotado. Es que los exámenes, el estrés, obviamente los niños... ¿Qué pasa si el cansancio se hace notar? Pero mamá... Ya. Ya, bueno, sigamos con qué van a estar... Entonces, hay que decir que la verdad es que vamos a tener que dar un poco de paciencia con los Géminis porque van a andar un poco cansados y eso va a generar un poco de sensibilidad, un poco más disperso de lo común. Adiós. ¿Ya? Me encanta cómo la hermanita prepara a su marido. Tienen que tener que hacer con los Géminis porque vamos a estar un poco cansados y de mal humor. Y si se reciben voy a estar más enojona. Ya. Y nos gustan hartos o no. Momento para aceptar consejos, Géminis. Atento a que si le quieren dar consejos, escuchen. Es un buen momento para escuchar. Hay que reflexionar sobre cuáles van a ser nuevos objetivos para el próximo año. Vienen cambios, Géminis. Quedé atento con eso. ¿A qué? Económicamente se ordenan un poco más los ingresos. Lo que es favorable, lo que me parece que está bien, está favorable para hacer negocios, en especial sociedades. Ah, lanzarse, lanzarse a la... Lanzarse a asociarse con alguien para hacer un negocio. Y en amor van a recuperar un poco el compañerismo. Habían estado un poco más distanciados, se vuelven a ser más partners de sus parejas. Y van a terminar el año resolviendo todos esos pequeños temas emocionales que estaban ahí pendientes. ¡Perfecto! ¡Vámonos ahora con cáncer! ¿Cómo le va a ir a cáncer? Vámonos con cáncer. Cáncer obviamente va a terminar el año con su tónica que es ser un poco más vulnerable. El ánimo de cáncer estas últimas tres semanas va a estar bien alterado. Yo veo que hay cánceres que van a estar un poco más al genio estas últimas semanas. Pero los cánceres no son como sensibles siempre. Son enojones. Son sensibles pero también como muy irritables, ¿sí? No sé si tan irritables, yo diría que de repente muy vulnerables. Por lo tanto sus cambios de ánimo se hacen notar. El mal genio la verdad es que se va a destacar esta última semana, por eso estamos diciendo a la gente que descanse, que intente no caer en eso. Que descansen. Intente no caer en eso. ¡Igual! ¡Igual! Oye, van a terminar el año sí muy cansados. También es un signo que se ve bastante agotado. Ellos sí deben, ahora es un buen momento para empezar a evaluar cuáles serán las metas y los proyectos del 2013. ¿Ya? Es importante eso. Es un buen periodo para aclarar todo tipo de confusiones emocionales que haya tenido usted con algún amigo, con la pareja, con algún familiar. Hay que dedicarle tiempo a estar con la gente para que después no se sienta solo. Eso es súper importante. Y aprovecho la Pascua para eso. Es un buen momento familiar, ¿cierto? Oye, a todos decir en el fondo, a todos los signos, decirle que manifiesten las emociones, decirle a la gente cuando la quiere, te quiero, te amo, me gusta estar contigo. Oye, lo que es importante para cáncer, que también llegan los beneficios económicos y que cáncer, siento yo que también va en una curvatura alza, hacia arriba. Han llegado nuevos negocios para cáncer y yo sé que eso está bien, también está bien marcado. Vámonos con Leo antes de irle a tenerlo. Ah, bueno, eso sí. Claro, ahora se van a concentrar. No, no, estamos un poco. Ya, oye, fin de año, atento los dos ahí. Fin de año muy, pero muy auspicioso. La verdad es que Leo termina el año arriba, marcando liberazgo, ¿ya? Se empiezan a ser reales todos aquellos esfuerzos y todas aquellas cosas se empiezan a compensar. Miren, mucho entusiasmo, el rendimiento laboral va a aumentar, se destacarán, hay reconocimiento. Ahora, esto no quiere decir que venga acompañado de la economía. En la economía todavía hay que mantener el orden y el control. Pero cómo se ganó alto. Va a ser pura pega beneficio. Oye, yo estoy bien, soy bien, buen partida yo encuentro. Yo estoy bien, buen partida. Estaba en un buen momento. Sí, estoy en un mejor momento. Ya, oye, pero la economía todavía debe mantenerse en control y hay que organizarse bien. En amor, atento, deben fortalecer los vínculos y proyectarse. Este es un momento para que Leo decida si quiere o no estar en pareja y qué es lo que quiere de la pareja. Por lo tanto, sus emociones todavía están a prueba. Ya, ponte tú o alguien me cuenta. Un amigo Leo. Ya, un amigo Leo. Ficción, ficción. Una amiga quiere tener pareja, ¿qué hace para lograrlo? Es que si estamos a prueba, es importante que es el momento en que Leo debe definir, terminar el año definiendo, ¿quiere o no quiere comprometerse en una relación? Sí, entonces trabajé para eso, Leo. Pero resulta, es la pregunta. ¿Y cómo trabaja para eso? Es que lo que pasa es que Leo, siendo un signo fuego, es bastante sensible. Entonces también se confunde de repente. No me digas. Se confunde. No sabía, fíjate, no sabía. Y eso hace que de repente, claro, se provoquen ciertas cosas, se enrollen más. Era eso lo que tenía, la sensibilidad. Oye, Virgo tiene que mantener la ansiedad controlada, termina en el año muy ansioso, hay que controlar bien y es importante que destaque su mente, Virgo, para que pueda manejar bien todas las cosas. En lo laboral viene un término de año bien, se retoma en fuerza, se vuelve a estabilizar. El dinero, el dinero le va a permitir ahorrar esta última semana. Así que estamos bien. Como buen Virgo van a organizar bien las platas, van a tener las cosas bien ordenadas. Sí, que son así. Es un periodo que está muy marcado para cualquier tipo de cosas comerciales. Así que si hay algún Virgo en la casa que quiera hacer algún negocio o alguna cosa, está bien, es el momento. En amor las cosas están fluyendo, vamos a dedicarle más tiempo a la pareja y hay que reflexionar de repente un poco cómo nos estamos llevando con el resto, ¿ya? Porque Virgo es un signo muy individualista. Sí, complicado también. ¿Será esto que dice que están como nerviosos? ¿Será porque justamente porque al final... Ah, se me fue la idea. Ya. Es eso. Es eso. Es eso mismo. Es por la realidad de la familia. Es eso mismo, Antónia. Es eso mismo, Antónia. Libra, Libra termina el año libre. Mira, termina el año libre como buen Libra. Libra, Libra, Libra como una pasada. Por lo tanto, en lo laboral vuelven a romper la rutina, pues van a buscar ellos nuevos emprendimientos, buscan nuevos cambios, buen periodo para matrimonios, citas, cualquier tipo de encuentros amorosos. Muy bien. Hay que cuidar, sí, de no querer mantener el control y manipular un poco la parte emocional, Libra. Y en lo económico, bien, a pesar de que debe controlar un poco la impulsividad, engastar. 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 Ya, desordenado. Tiempo de ahorro, entonces, para Lina. Ya, vámonos con escorpión. Sí, por su día. ¡Guau! Vámonos con escorpión. Oye, en escorpión viene un periodo de cambios. Se termina el año con hartos movimientos. Vienen ciertos terremotillos por ahí para los escorpiones. Recuperan la seguridad, recuperan la confianza. Terremotillos quiere decir que empiezan a moverse las cosas, van a provocar cambios, porque la vida está por plana. Pero bueno, 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 interna y externa. Pero buenos cambios, positivos. Buenos cambios, pues sí. Bueno, hay que recuperar la seguridad, la confianza. Esto es súper importante porque se van a consolidar en lo laboral. Yo siento que el momento en que escorpión se va a sentir bien laboralmente, siente que está haciendo bien las cosas. Y por eso es que estos terremotillos van a ser para hacer cosas nuevas, ¿ya? ¿Cómo estás? Se presentan nuevos desafíos laborales y eso es un poco lo que yo siento que lo está moviendo, ¿ya? A ver. Económicamente bien equilibrado. También han sabido ahorrarse y que no debieran terminar mal el año los escorpiones. Hemos sabido ahorrar. En amor, tranquilo. Pero aquí es donde yo siento que también van a haber algunos cambios porque necesitamos que escorpión retome más la pasión. Está media perdida la pasión de escorpión. Pero los escorpiones solteros, los que están comprometidos. Sí, solteros, comprometidos. Hay que recuperar la pasión, el romanticismo que ha estado un poco en baja. Ya, vámonos con Sagitario. Ya, Sagitario también va a terminar el año un poquito agotado. Estamos todos cansados. Todos los signos están cansados, ¿cierto? De hecho, vamos a la cosa al fin. Vamos a dormir. Ya, la pasión sí va a provocar un poco de impulsividad. Van a estar un poco más irritables este último periodo. Pero es un periodo, por lo que yo estoy contando, que los nervios les juegan una mala pasada. Ya, la nostalgia, la tensión también va a confundirlos a ratos. Pero no enganchar con esas emociones, Sagitario, usted que es un buen signo líder, no enganche ahí. Ok. Económicamente la cosa también va en aumento. Yo siento que va a ser reconocido, Sagitario. Por lo tanto, la economía debiera mejorar. ¿Ya? Vienen nuevos proyectos laborales provocados por ellos. Fíjate que Sagitario termina el año con un buen liderazgo. Siento que ha hecho bien las cosas, así que es importante eso. ¿Ya? En amor, decisiones ya. Es hora de tomar decisiones amorosas. Que de él sí, o que entregue la roca. Que hagan, que se canten, que tengan la relación. O que terminen si están confundidos, pero es el momento de tomar decisiones y terminar el año bastante armónico para no entrar en estas confusiones y partidas. Porque Sagitario no resiste mucha confusiones emocionales. Entonces, por eso es importante que tengan las cosas claras y decididas. Perfecto. Vámonos con... Capricornio. Oye, Capricornio van a estar tranquilos. Fíjate que es uno de los signos que termina más tranquilo. Bastante estable consigo mismo. Laboralmente, un año donde también van a tener que empezar a provocar cambios. Está demasiado plano todo, por lo tanto los cambios van a ser buenos. A lo mejor hasta buscar hobby, otro tipo de cosas que también les hagan mover un poco la vida. En amor, van a estar bastante protegidos y ellos van a aprender a proteger y apoyar a la pareja, que va a ser bastante importante. Y en lo económico, fíjate que Capricornio termina con una base bastante sólida, lo que le va a permitir poder tomar buenas decisiones económicas. Buenísimo, Lati. Vámonos con... Acuario. Ya viene Pisces. Vamos, llegando a Pisces ya. Oye, Acuario vienen nuevos acercamientos amorosos, para variar un buen Acuario, que siempre le importa la parte amorosa. Su encanto personal va a ser muy atractivo esta última semana. Ya, la parte laboral también se destaca para los Acuarios, porque también se potencia, van a estar con más responsabilidad y se van a destacar, fíjate, en lo laboral. Van a ser cosas entretenidas, siento yo. La relación de pareja también se revitaliza, se vuelve a llenar un poco de energía, aumenta la comunicación. Y en general, todo lo social para Acuario se termina el año siendo bien social, bien intenso. O sea, súper bien Acuario, en todos los planos. Muy bien, la parte económica es lo que yo siento que Acuario obviamente debe controlar, porque Acuario es un signo demasiado disperso económicamente. ¿Más que Pisces? Yo diría que más que Pisces. ¿El Pisces no tiene mal manejo de dinero? A ver, a Ers. Vámonos con Pisces. Bueno, él es ascendente Acuario. No, Tauro es ascendente. Tauro tampoco. Pero estoy cerca de Acuario porque es el 24 de febrero. Son los primeros Pisces, ¿no? Sí, pues. Pero está en el primer ciclo, digamos. Está en el tramo. Vamos a hacer un Pisces. Vamos a Pisces. Ya, Pisces termina el año con bastantes presiones laborales, que no es lo mismo terminar el año tan cansones. O sea, ellos se van a sentir un poco presionados. Ya. Ya, en lo laboral los objetivos se van a ir logrando, se vuelven a motivar, se vuelven a sentir más libres, por lo tanto van a poder tomar mejores decisiones. La parte económica termina el año siendo un poco más recompensada, por lo tanto ahí se va a ordenar un poco. Se va a ordenar un poco. Ya. En amor las relaciones se vuelven a ser más estables, se consolidan en general. Los solteros logran mayor seguridad, por lo tanto van a querer buscar pareja y van a tener esta energía que va a ser bastante atractiva. Ya, cuidado si Pisces con prestar dinero o enganchar en conflictos familiares. A miércoles. No tengo. Y terminamos el año. Por si acaso, a mí no me pidan. Oye, gracias. Estoy sacando cálculo. Estoy sacando cálculo. Si son los solteros, estarán no sé qué. Oye, muchas gracias. Oye, Barbarita, muchísimas gracias. Gracias, Barbarita Canales. Que nos hagan todas las mejores librerías de nuestro país con las predicciones 2013, eso sí. Ahora sí, en el libro están condensadas todas las predicciones según su signo. El signo de su hijo, también de su hombre, de su pareja, de su peor. Bueno, oye, para todas las que nos... Lo regalamos, perdón. Ya, ya lo regalamos. Este. No, este no, pues. Regálenlo. Este lo vamos a regalar. También. Este, este lo vamos a regalar. Listo. Es que ya nos viene primero a la red.cdlate, que termina el programa rápidamente, la primera persona que escriba, le regalamos el libro de Barbaritas Canales. Oye, para todas las que nos encargamos de las labores de la cocina en la casa, te queremos presentar el nuevo Chef Dini, que es el nuevo procesador de comidas manual que realiza más de 30 funciones imprescindibles en la cocina. Porque con Chef Dini podrás picar, cortar, mezclar, moler, batir, rebanar, hacer julianas muchísimo más rápido y más fácil de lo que te imaginas. Por ejemplo, puedes preparar tus comidas favoritas, además aperitivos y postres, en menos tiempo. Anto, una salsa casera, imagínate hacerla en apenas 6 segundos. Ya, mentira. Cortar vegetales frescos en 7 segundos. O sea, dime. Y ¿sabes en cuánto tiempo puedes picar una cebolla entera? En un minuto, o sea. 5 segundos. ¿Qué? Impresionante, no? Increíble. Comuníquese inmediatamente al 2327-1885 y adquiera Chef Dini a un precio realmente accesible. Solicítelo ahora y recibirá totalmente gratis la guía de recetas rápidas y el set de 7 piezas multipropósito, igual que nosotros, del Chef Dini. Llame de inmediato al 2327-1885 y ordene este fantástico producto. Recuerde que puede pagar con su tarjeta de crédito bancaria hasta en 6 cuotas, precio contado. Si no interés, usted lo sabe, antena 3 directo, gente que responde. ¡Bravísimo! Muchas gracias, Chef Dini por acompañarnos. Somos mujeres multipropósito. Multipropósito. Será bueno. Eso es lo que yo quería. Guaguito, otra mujer multipropósito. ¿Cómo? ¿Quién habla? Multidisciplinaria. Ah, no importa. Michelle Carvalho. Me gustaste a Michelle Carvalho que está desatando una verdadera guerra de besos en la farándula chilena. ¿Qué? Una guerra de besos, de que se pelean quién besa mejor, quién besa peor. Es que quedó la embarrada a raíz de unos dichos que emite Michelle Carvalho en Pareja Perfecta antes de que se muestre su eliminación, donde ella comenta que Alexis Sánchez besa mucho mejor que Joche. A raíz de eso quedó la grande, Joche le responde a Michelle, después se mete Dominique. O sea, un escándalo de aquellos. O sea, Michelle Carvalho con esa boca debe tener un besómetro, ¿cierto? Sí, obvio. Ella debe saber de besos. ¿Pero qué es besar bien? A ver, por ejemplo, a nuestro invitado le podemos preguntar, ¿qué es saber dar un buen beso? Yo creo que... Además de eso, ¿qué más? Yo creo que la intención va por dentro, pero un buen beso es... O sea, con lengua, dice. Pero es como chupeteado, no tan chupeteado, es que es difícil. Yo diría que comienza con suavidad, va encrechendo. ¿Tiene que haber amor de repente para un beso bueno? No, si no hay amor también puede haber besos buenos. ¿El beso mojado te gusta? ¿El que es así como chupeteado, como mojado? Muy, muy, muy mojado no. ¿Como que te... ¿Como que te parece una brocha la lengua? No, mucho. Ni seco tampoco. Ah, no, seco es macabro. Húmedo. Tiene que ser ahí... Claro. Va como... ¿Te gusta como cuando los dos labios están así o cuando la boca de uno se prende en el labio del otro? ¿De ni la experta en besos? Ah, no, experta en todo loco. Me gusta, me gusta. Ese es bueno, ¿no? Por ejemplo, del labio de abajo, se prende, y ahí. A mí me gusta calificar el labio de abajo. Me gusta ese. Yo me quiero morder. Ese así. Ese es el labio de arriba, ese es el labio de abajo. Claro. Ahí, ahí. Eso es que sí. Oye, ¿quién lo ha hecho en la prueba de besares a la pared? Bueno, ¿quién no besaba a la pared? No. Pues la mano, ¿no? La mano cuando uno iba a dar su primer beso, que uno besaba la mano. ¿En serio? El espejo, el espejo, el espejo. Sí, nadie se besó la mano. La mano no. Para ensayar yo el espejo también y la mano para ensayar. No, yo la pared, el verde. Mira, Antonella, la mano es muy rara, yo besaba la pared. Obvio. La pared es lo más lógico de besar. ¿Cómo besaba una pared? Antonella, ¿ves una pared? No, pero me resultaba, porque además yo era de que portara el hombre y todo. Besa el vaso, mira, besa el vaso de agua. A ver, ¿cómo es besar? Sí, no, pero ¿cómo podéis besar así? ¿Viste? Qué feo, sé, feo, ¿no? Oye, la que parece que... Michelle parece que ella sentía que cuando besaba a Joche, besaba una pared. Se lo tragaba. Que no le pasaba nada con Joche y que claramente Alexis Sánchez, el niño maravilla, esta relación que ella ocultó tanto tiempo y que después, con el tiempo en Pareja Perfecta reconoció, dice que besa mucho mejor. Ocultó en el tiempo. Pero ella lo negaba, estaba en las fotos, pero ella lo negaba. A raíz de esto, la prensa le va a consultar a Joche. ¡Oy, Joche, mira, resulta que besa más o menos, no más, Michelle Carvalho. ¿Cómo acordó? Michelle Carvalho prefiere los besos de Alexis. Y va Joche, la veis picado, y ¿qué es lo que dice? Ah, bueno, yo prefiero los besos de Dominique. Dominique Gallego besaba mucho mejor que Michelle. Y Dominique, yo prefiero los besos de Lorena Elqueta. Espera, porque ahí se van corriendo donde Dominique. Oye, Dominique, es verdad, Joche dice que tú ya sabes mejor que Michelle. Y la Dominique es lo que dice. Bueno, y si yo beso mejor, ¿para qué me cambió por la Michelle? Yo ya me acuerdo de sus besos. Me da lo mismo. Y mataron a Joche. Todas las mujeres mataron a Joche. Resumen, Joche no sabe besar. ¿No sabe besar? Yo lo toqueteé en la beretón. ¿Y no lo escogió? ¿Qué, perdón? ¿No lo escogió? No, 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 no lo escogió. ¿Por qué no? Era como sueltecito, ¿no? No, estaba bastante bien, pero no besaba bien, se notaba. En las calujas se notaba que no besaba bien. ¿Cómo va a notar eso en las calujas? O sea, dedito para abajo, dedito para abajo para Joche. O sea, en definitiva, el Joche va a España a decirle a Sánchez que le enseñe. ¿Viste? Sánchez que le enseñe. Oye, ¿y con quién practicará a Lexi? ¿Con los perros? ¿Con los cuales le retrieven? No, debe tener ahí su lista. No, a Lexi no le falta. Mientras sea futbolista y con buena billetera, no le falta. Obvio. De hecho, con pan. Guaguito, ¿tienes novedades de pareja perfecta que ya está en su ciclo final? Oye, muchachos, ya terminando todos estos días, hemos ido adelantando. Ayer marcamos pauta con el tema de Estefano. Después todos los medios empezaron a publicar que Estefano efectivamente era el último eliminado, porque ¿se acuerdan que antes se comentaba que él era uno de los finalistas? ¿Sale Estefano ayer? Sí, pero es que usted lo vino ayer. Maravilloso. Estefano, el último eliminado, ¿por qué tan fabuloso? ¿A usted como que le gusta Estefano? No, tanto. Me gusta su corazón, su alma. Oye, ¿les cuento una papita de que Estefano está enamorado? ¿De quién? Ah, ya. Estefano está comprometido. ¿Con quién? ¿Con alguien de Pareja Perfecta? Ya. ¿Con quién? ¿Con alguien de producción? ¿Con alguna participante de Pareja Perfecta? ¿Con alguna participante de Pareja Perfecta? ¿Con quién? Se lo había olvidado. ¿Pero con quién está probando? ¿Con quién? Es que yo quiero que haya encontrado que es guapo. ¿De adentro o de afuera? O sea, ¿está adentro una participante o afuera? Una participante de Pareja Perfecta que ya salió de Pareja Perfecta, pero que se conocieron en el rally, que ella lo va a ver muy seguido, tiene una relación, incluso ya tienen pronosticado una vez que el 12 van a mostrar la salida de Estefano para empezar a hacer push-touch juntos. ¿Cati Boyz? No es Cati Boyz. No es Cati Boyz. Yo creo, vamos a una nota, una nota sobre Esteban Bambam Morais, otro participante de Pareja Perfecta, todos los detalles de cómo está embalado con Pamela Díaz, una relación real o no. Y a la vuelta les cuento quién es el amor oculto de Estefano. Eso quiero saber yo el amor oculto de Estefano. Todos pensaron que cuando Bambam Morais y Pamela Díaz salieran del reality, la relación llegaría hasta ahí nomás. Pero la parejita día a día nos sorprende y parece que de su relación tenemos para rato. Pero, ¿qué sucede con el argentino que está tan encantado con nuestra fiera? Dos poderosas razones, no lo sé. Yo creo que la Pamela es buena pareja. Siempre ha tenido como relaciones estables, largas y algún secreto oculto debe tener. Todos creyeron que cuando Pamela Díaz entró a Pareja Perfecta, Bambam se le acercó para ganar popularidad. Sin embargo, tras la eliminación, la ex de Neira no salió sola. El argentino dijo estar enamorado y renunció al show para irse con ella. Otro episodio que hizo dudar sobre los sentimientos de Morais fue cuando se conoció la noticia de que al momento de entrar al encierro tenía una relación con Victoria Belgia. Pero la argentina aclaró la situación, llamando a primer plano y dejó en claro que Bambam solo era su ex novio. Pero otro suceso que dejó a todos celados fue cuando Esteban le pidió matrimonio a la conductora de Mega durante una visita al programa de radio que conduce Alejandra Valle. Muchos han especulado de que esta relación es puro tongo, pero de que el argentino se la juega, se la juega. Pero no hay primera sin segunda, ya que Morais volvió a pedirle la mano a la morenaza en el programa de Mega, Secreto a Voces. Encuentro súper que estén embalados bien, pero de repente hay que tomarse las cosas más con calma, porque ya está bien quererse y estar enamorados, pero de repente casarse tan rápido, no sé. Tras esta petición y luego de que Pamela le dijera que tenía que conversarlos con sus hijos, de inmediato Trinidad, la mayor, le dio permiso para que se casara con su madre. Es que yo tengo entendido, que no sé si me voy a ir de... Pero que la Trini como que le mandó un mensaje ese día que le pidió matrimonio en el programa, que aceptaba, mamá, cásate, cásate, así como... Sí, bueno. Al parecer, la personalidad canchera del argentino logró conquistar a la fiera y hasta a su familia. Que se porte bien con la Pamela, que la quiera, porque la Pamela es súper buena pareja, así que ojalá todo salga bien, pues. Y es que el hostigamiento y los cuestionamientos a la relación han hecho que Bambán se esfuerce por este amor. ¡Ay, qué calor, qué calor! ¿Con Esteban? No, no, con Esteban no, 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 sí, yo estaba viendo la nota de Esteban, pero un poquitito nomás, porque yo quiero saber con quién está pololeando Estefano, eso es lo que a mí me... Es lo último que me preocupa. Bueno, ¿sabes qué? La mujer con la que está pololeando Estefano... ¡Calla! ¡Deja escuchar! ¡Deja escuchar que quiero escuchar! No, sí, sí, qué diga, qué diga. ¿Cómo dijo que dijo? ¿Cómo dijo que dijo? La mujer con la que está pololeando Estefano, es una mujer con la cual empezó a coquetear en pareja perfecta, y una mujer que, ojo, está muy ligada al señor Morais, de quien vimos la nota, ¿ustedes creen que yo tiré la nota así porque la quise tirar? Es porque la mujer que está con Estefano está muy ligada a Esteban Morais. ¿Pero ligada cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Sensualmente... Ligada, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ahora, en este minuto tal vez. Ligada... Actualmente ligada. Sabemos que ligada en lo amoroso no, porque Bambam está con Pamela. Imágenes nocturnas con ella y con Bambam. Ah, ¿usted ya sabe quién es? Sí. Muy bien, sí. Porque me dijiste comercial, me dijiste la nota, ¿cómo acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Somos idiotas. Mataron la magia. Ya, ya, de nuevo. Si la mataron, sí. Es una mujer que está muy ligada. De hecho, como ella ya salió hace un tiempo de pareja perfecta, y Estefano lo tiene, en cierto, en un hotel donde no puede salir, ella va, vamos a decir, noche por medio a visitarlo. ¿Qué? Se quedan juntos en algunas ocasiones, conversan, tienen programado. ¿Cómo que se quedan juntos en unas ocasiones? Él está en el reality, ella ya salió eliminada. Él ya salió del reality, ¿te acuerdas? ¿Visita conyugal? Él ya salió del reality. Yo les conté que Estefano ya fue eliminado, entonces él lo tiene en un hotel. Ah, en el spa. En ese spa, y donde ella lo va a visitar, noche por medio lo va a ver. Tienen proyectado ya, hacer eventos discotequeros juntos. Ya, ya. ¿Cuánto van a comprar? ¿Cuántos? No, no, creo que mucho. Estefano tampoco fue la gran figura. Pero tiene una gran, una bonita figura. Bueno, puede ser, puede ser atractiva para las chicas, ya le doy ese punto, pero tampoco van a poder comprar tanto. ¿Un melón? ¿Un melón? Sí, los primeros. Un palo. Ya, después 600 ahí. Ya. Y además tienen... Con la vaca. Ah, es una vaca. Se entiende. El tema es que ellos dicen que están muy contentos, que se están conociendo en este conocimiento, en estos primeros días cuando todo es pasión, todo es amor. ¿Se acuerdan que se comentó que Estefano incluso tenía pareja narica? Y que todo era como un tongo en pareja perfecta, que él veía su pololi y todo el tema. Finalmente él, por lo que me comentaron cercanos a él, no vamos a decir que fue Estefano para que no lo repen. Él nunca tuvo polola, sino que era una chica con la cual habían terminado y estaban como con Ponte Tuta, Chango de vez en cuando. Ponte aquí, Ponte Tuta. Emocionalmente, amorosamente con Estefano. Oye, y un terremoto, hace poco en Japón, un terremoto 7.3, hace muy poco que mandamos... Con una réplica importante también de 6. algo. Sí, sí, cariño a toda la gente. No sé si existe alguna repercusión en nuestros mares. No, parece que está absolutamente descartado, así que calma, pues, lo calma, pues. Bueno, entonces Christian Kaufman es la pareja, la polola, la amiga con ventaja del señor Estefano. Así es. Oye, que les vaya bien entonces, felicidad. Es un músculo. Es un músculo. Oye, llegamos hasta aquí nomás el programa, se terminó con nosotros. Tenemos regalitos para nosotros. Somos abruptos. Sí. Pepe Antártico, el regalo para ti, humor, humor gráfico, humor para ti, un regalo a Andrés. Muy amable, muchas gracias. Y no nos vamos a perder tu obra, Los Convergüenza, en el Teatro Mori Vespucio. Mori Vespucio. Recordemos que tenemos entrada, ¿ah? Tenemos. Viernes y sábado esta semana solamente porque es una obra que gira por el país. Y la pueden comprar también. Entonces, claro, la pueden comprar, por supuesto. Por supuesto. Y viernes y sábado tenemos la posibilidad de estar en una sala que es Mori Plaza Vespucio para que vayan todos a las 22 horas. Cordialmente invitados. A Barbarita, a Guaguito y nosotros hasta el lunes. Sí. El lunes con los... Y revisen a la gente que mandó los mails para los premios, diferentes premios, las entradas y todo lo que estamos regalando en ciudad. Chao, chao. Buen fin de semana. Chao, chao. 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 Gracias.